Mordida la mano por Scorpio, caliendo, caliendo, la sangre encendida sobre los mostradores y esos cuerpos vegetales apartándose, crujientes, así nunca comprenderás las voces, así permanecerás por siempre inmóvil y blanca oliendo a maderas de oriente en ocultos almacenes donde como una manzana largamente acariciada reflejarás soles de mercurio en espectrales calles, así nunca comprendida ni despertada a las cuatro en punto de una mañana con la noticia de inconsultas partidas y llegadas jamás anunciadas en ningún horario. Ved aquí la imagen y la contrimagen, todas las figuras que se te han atribuido, la luz de tu rostro como un cuarzo puro e inasible, la paz de tu sombra como el cuerpo de una perla trágica, tu alma que flota en los espejos como una suicida. ¿Qué hay en mis bolsillos sino papeles garabateados, una o dos lapiceras, una cédula de identidad, baratijas? Un amún, viajero, nunca debió haber regresado. Triste espera para los que no conocen tu pensamiento, ni pueden deslizarse por toboganes hacia adentros días y no permanecer tremendamente inmóviles, envenenados, mordidos en la mano por escorpio y cayendo, cayendo hacia un previsible final sin despedidas, cuando las manecillas que han dado la hora justa, corte tu cabeza. De Leopoldo José Bartolomé, el libro El ojo del can, canción. Salud, Leopoldo.